Hasta el día de hoy Yo te amé y no lo niego Hasta el día de hoy Porque ya me cansé Desde siempre tu juego Que te perdone Dios Porque yo ya no puedo Tú mataste el amor Y ya no sigas llorando Que otros brazos me están esperando Fue por tu culpa Porque lo valoraste Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo a tus pies Si acabo ya lo ves Fue por tu culpa Y ya no me interesas Fue por tu culpa Y quedará en tu conciencia Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Y otros brazos me están esperando Ay, 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 chiquitita Y otros brazos me están esperando Fíjate Escucha esto, chaparrita Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Yo te amé y no lo niego Hasta el día de hoy Porque ya me cansé Puede ser siempre tu juego Que te perdone Dios Porque yo ya no puedo Tú mataste el amor Y ya no sigas llorando Y ya no sigas llorando Y otros brazos me están esperando Fue por tu culpa Porque no valoraste Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Que me ibas a tener Que me ibas a tener Como el tiempo a tus pies Si acabo ya lo ves Fue por tu culpa Y ya no me interesas Fue por tu culpa Y quedará en tu conciencia Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Fue por tu culpa Fue por tu culpa Y ya no me interesas Fue por tu culpa Y quedará en tu conciencia Tú mataste el amor Me llevo a buena suerte Hasta el día de hoy Y échale señores Eso señor Fue por tu culpa Fue por tu culpa